Hola a todos, bienvenidos a este vídeo donde exploraremos a fondo la enfermedad por reflujo gastroesofágico, conocida como ERGE. Esta condición afecta a una gran parte de la población y se produce cuando el ácido del estómago sube al esófago, provocando acidez y otros síntomas molestos. El esófago es un conducto que conecta la garganta con el estómago. Al final de este conducto está el esfínter esofágico inferior que actúa como una puerta, permite el paso de la comida al estómago y luego se cierra para evitar que el contenido gástrico suba. En la ERGE este esfínter no cierra del todo, lo que permite que el ácido estomacal y los jugos gástricos alcancen el esófago. Este reflujo puede irritarlo e inflamarlo, desencadenando la molesta sensación de ardor, conocida como acidez. La acidez y la regurgitación son los síntomas más comunes de la ERGE. La acidez se percibe como una sensación de ardor o dolor detrás del esternón, mientras que la regurgitación se produce cuando los alimentos y líquidos suben del estómago hacia el esófago y la boca. Además de estos síntomas principales, la ERGE puede manifestarse con dolor en el pecho. Es importante destacar que éste puede ser un síntoma de otras condiciones graves, por lo que es crucial buscar atención médica inmediata si se experimenta, especialmente si se acompaña de otros síntomas como sudoración, falta de aliento, náuseas o dolor en el brazo. Ronquera. La irritación constante del esófago por el reflujo ácido puede afectar las cuerdas vocales y volver ronca la voz. Dificultad para tragar, disfagia. La inflamación del esófago puede dificultar el paso de los alimentos, generando la sensación de que la comida se atasca en la garganta. Tos persistente. El reflujo ácido puede irritar las vías respiratorias, desencadenando una tos crónica. Exceso de saliva. Si alorrea. El cuerpo puede producir más saliva para intentar neutralizar el ácido estomacal que sale del esófago. Náuseas. Aunque no es tan común, la ERGE también puede provocar náuseas en algunos casos. Diversos factores pueden incrementar el riesgo de padecer ERGE. Tabaquismo. Fumar debilita el esfínter esofágico inferior, facilitando el reflujo. Dieta. El consumo frecuente de alimentos como chocolate, menta, alcohol, comidas picantes o grasas y bebidas con cafeína puede relajar el esfínter esofágico inferior y empeorar los síntomas. Sobrepeso y obesidad. El exceso de peso ejerce presión sobre el abdomen, lo que puede empujar el ácido estomacal hacia el esófago. Hernia de hiato. Esta condición se produce cuando una parte del estómago se desliza a través del diafragma hacia el pecho, lo que puede debilitar el esfínter esofágico inferior. Medicamentos. Algunos pueden contribuir a la ERGE como efecto secundario. Afortunadamente se pueden tomar medidas para prevenir o minimizar los síntomas de la ERGE. Mantener un peso saludable. Perder peso incluso en pequeñas cantidades puede reducir la presión sobre el abdomen y aliviar los síntomas. Ajustar los hábitos alimenticios. Consumir varias comidas pequeñas en lugar de dos o tres grandes. Evitar los alimentos que desencadenan los síntomas. Esperar al menos dos o tres horas después de comer antes de acostarse. Abandonar el tabaco. Dejar de fumar o masticar tabaco fortalece el esfínter esofágico inferior. Elevar la cabecera de la cama. Elevar la cabeza de la cama de 15 a 20 centímetros con almohadas o una cuña de espuma puede ayudar a prevenir el reflujo durante la noche. Evitar la ropa ajustada. La ropa apretada alrededor del abdomen puede ejercer presión sobre el estómago y empeorar los síntomas. Para diagnosticar la ERGE el médico te preguntará sobre tus síntomas y te realizar un examen físico. Si los síntomas sugieren ERGE es posible que te recomienden medicamentos para reducir o bloquear el ácido estomacal y observar si hay mejoría. En algunos casos se pueden realizar pruebas adicionales para confirmar el diagnóstico o evaluar la gravedad de la condición como endoscopia digestiva alta. Este procedimiento utiliza un tubo delgado y flexible con una cámara en su extremo para visualizar el esófago, el estómago y el duodeno. Permite detectar inflamación, úlceras u otras complicaciones. Pruebas esofágicas. Estas pruebas miden la cantidad de ácido que llega al esófago y evalúan la función del esfínter esofágico inferior. Serie de radiografías gastrointestinales superiores. Esta prueba utiliza rayos X para examinar el tracto digestivo superior y detectar anomalías estructurales. El objetivo del tratamiento de la ERGE es reducir el reflujo, prevenir daños al esófago y evitar complicaciones. El tratamiento inicial generalmente involucra cambios en el estilo de vida y medicamentos. Medicamentos. Antiácidos. Neutralizan el ácido estomacal y proporcionan alivio rápido de la acidez. Bloqueadores H2. Reducen la cantidad de ácido producido por el estómago. Ejemplos de bloqueadores H2 son cimetidina, tagamet, y famotidina, pepsid. Inhibidores de la bomba de protones, IPP. Son los medicamentos más efectivos para reducir la producción de ácido en el estómago. Algunos ejemplos son lansoprazol, prevacid, y omeprazol, prilosec. En casos severos de ERGE que no responden puede considerar la cirugía. La mayoría de las cirugías buscan fortalecer el esfínter esofágico inferior para prevenir el reflujo. Algunos procedimientos quirúrgicos comunes para la ERGE incluyen funduplicatura. Se envuelve la parte superior del estómago alrededor del esófago para reforzar el esfínter. Hay una variante reciente de este procedimiento que se hace sin incisiones. Aumento del esfínter magnético, MSA. Se coloca un anillo de cuentas magnéticas alrededor del esfínter para fortalecerlo. La atracción magnética entre las perlas es lo bastante fuerte como para mantener la unión cerrada al reflujo ácido, pero lo bastante débil como para permitir el paso de los alimentos. Procedimiento estrepta. Se utiliza radiofrecuencia para calentar y tensar el esfínter. Bypass gástrico en Y de Rouges. Esta cirugía para la obesidad puede ser una opción en personas con ERGE y obesidad. Es importante mencionar que las cirugías para la ERGE pueden tener efectos secundarios como dificultad para tragar, eructos excesivos y gases. Si no se trata adecuadamente la ERGE puede provocar complicaciones graves incluyendo esofagitis grave, erosiones esofágicas y úlceras. La exposición continua al ácido estomacal puede dañar el revestimiento del esófago provocando inflamación, erosiones y úlceras. Estrechamiento del esófago, estenosis. La inflamación crónica puede causar cicatrices y estrechamiento del esófago dificultando la deglución. Esófago de Barrett. El reflujo crónico puede provocar cambios precancerosos en las células del esófago aumentando el riesgo de cáncer de esófago. Problemas respiratorios. El ácido estomacal puede irritar las vías respiratorias causando tos persistente, asma, neumonía y laringitis. Aceleración del deterioro dental. El ácido que llega a la boca puede erosionar el esmalte dental. Es crucial buscar atención médica inmediata si experimentas síntomas de un ataque cardíaco como dolor en el pecho, sudoración, falta de aire, náuseas, vómitos o dolor en el brazo, la mandíbula o la espalda. Presentas dolor abdominal nuevo o que empeora, vómitos con sangre o heces negras con sangre o de color granate. Debes consultar a tu médico si los síntomas de ERGE no mejoran después de dos semanas de tratamiento en casa, son diferentes, empeoran o interfieren con tus actividades diarias. Sientes que la comida se atasca en la garganta o el pecho. Experimentas pérdida de peso significativa sin intentarlo. La ERGE es una condición común que, si bien puede ser molesta, es tratable en la mayoría de los casos. Con modificaciones en el estilo de vida, medicamentos y, en casos severos, cirugía, es posible controlar los síntomas, prevenir complicaciones y disfrutar de una buena calidad de vida. Recuerda, si experimentas síntomas de ERGE no dudes en buscar atención médica. Esto es todo por hoy. Espero que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.